A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Sean todos bienvenidos al rezo de la coronilla de la Divina Misericordia en vivo. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, a las 3 de la tarde, nos unimos como un solo pueblo de Dios a rezar juntos la coronilla a la Divina Misericordia. Quiero recordarles que esta coronilla se hace en vivo. Nos pueden ver a través de nuestro streaming online 24 7 todo el tiempo transmitimos en vivo, especialmente este tipo de actos de rezar la coronilla, el Santo Rosario. Cuando tenemos programas de participación especial, nos pueden ver a través de www.radionactividattv.com o pueden sintonizar a través del internet en los momentos en que no haya señal a través de la radio. www.radionactividattv.com. Aprovecho para decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en las redes sociales como Radio Natividad 101.7 FM. Proclamamos la buena nueva al mundo y servimos al Dios de Israel. Esta coronilla de la Divina Misericordia quiero ofrecerla especialmente por la amistad y quiero que aprendamos a ver en Jesús Misericordioso a nuestro amigo. Jesús Misericordioso es el mejor socio, es el mejor amigo, es nuestro compañero e incluso si quieres es el amor de tu vida porque Dios está loco por ti, te ama tanto y tú no te imaginas cuánto, ni siquiera yo me imagino cuánto el Señor me ama y aquí estoy descubriendo su amor, descubriendo el amor de Dios con ustedes. Entonces, antes de iniciar con la coronilla, antes de meditar estos misterios de misericordia de Dios, quiero hacer esta oración con ustedes. Quiero que me acompañen desde sus casitas a hacer la oración para pedirle a Dios que sea nuestro amigo, nuestro socio y nuestro aliado. Digan conmigo, bendito Padre Celestial, un amigo es alguien que nos conoce con un afecto personal y desinteresado. Es un aliado en nuestras luchas y alguien que conoce nuestros sueños y nos ayuda a realizarlos. Me sorprende, Señor, leer que tu palabra fiel es creadora y es vida. Y la hiciste para mí. Tú, mi Creador y Señor, me has elegido por medio de tu palabra y me ofreces ser tu amigo, tu amiga. Cuando me dices en el Santo Evangelio, ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Te he llamado amigo, amiga. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo quien nos dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, hoy quiero aceptar tu invitación de ser tu amigo, obedeciendo completamente lo que me ordenas, lo que me dice tu santa voluntad. Quiero que seas también mi aliado en mi trabajo, en mi estudio, en todos mis afanes y en lo que debo realizar. Pues quiero contar con tu favor, confiando en ti de todo corazón y no en mi propia inteligencia. Quiero reconocerte en todos mis caminos para que llanes mis sendas y no quiero ser sabio en mi propia opinión, sino en la tuya. Sé que haciendo esto, los resultados serán sorprendentes, pues no serán míos, sino tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Contemplemos con esta intención de la amistad la coronilla de la Divina Misericordia, una oración que fue inspirada por el mismo Jesucristo a Sor Faustina en Polonia, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro Señor vino en forma de Jesús Misericordioso para mostrarnos que sufre con nosotros, que nos acompaña y que nos ama. Nuestro número telefónico de cabina está a su disposición al 0276-343-1662, 0276-343-1662 para recibir sus llamadas telefónicas y que participen con nosotros en la coronilla de la Divina Misericordia en vivo. Vamos a ofrecer esta coronilla principalmente por las intenciones de todos los benefactores y radio oyentes de Radio Natividad, por la familia del Señor Vladimir Acero, para que el Señor le bendiga y le prospere y les dé mucha vida y salud por todos los que son radiooperadores de nuestra querida emisora, por todos los que somos servidores, para que formemos juntos una familia de amistad al servicio de Dios. Ofrezcamos también esta coronilla a la Divina Misericordia por el eterno descanso de un compañero de mi facultad, la Universidad de los Grandes de la Escuela de Medicina, Brandon Torres, quien ha fallecido en este día, para que el Señor le conceda el eterno descanso y el consuelo a su familia. Brandon era un muy buen estudiante de medicina del quinto año y falleció repentinamente hoy. Señor Jesús, recíbelo en tu misericordia y llénalo de tu amor eternamente y a su familia consuélales. Tú que eres bueno, tú que eres un buen Dios, un buen amigo, que eres un buen padre. Te pido también por el eterno descanso de Jackson Navarro, que fue un primo de una querida amiga Leonela, que también ha fallecido recientemente, él que era profesional de las Fuerzas Armadas. Le pedimos al Señor que le permita descansar en su santa gloria y que consuele a su familia y a la familia de todas las personas que han muerto en estos días, especialmente hoy. Oremos y vamos a ofrecer nuestras oraciones por todos los que han partido en este día para que el Señor les haya alcanzado la gracia de una buena muerte. Y la buena muerte es aquella que nos permite encontrarnos con el Dios que nos ama. Que el Señor tenga misericordia de sus almas y consuele sus familias. Amén. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con mucha fe recemos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebida por obrir hacia el Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha, Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Les recuerdo que si quieren participar en vivo pueden llamarnos al 0276-343-1662. 0276-343-1662 para rezar la coronilla de la misericordia en vivo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu divina misericordia para nosotros. Vamos a rezar la oración que el mismo Jesús les enseñó a Santa Faustina para invocarlo en la hora de la divina misericordia como manantial de misericordia para todos. Especialmente uniéndonos a sus intenciones, a las intenciones de todos los radioscuchas, de todas las personas que vienen a misa en casita de oración Virgen María de Jerusalén, pero todas las personas que no han podido comunicarse en el Santo Rosario, en la coronilla de la misericordia, muchas veces intentan llamar de una escala llamada, sus intenciones también están en el altar de casita de oración y en todas las misas están sus intenciones como un incencio agradable a Dios, sube hasta el cielo sus oraciones. Entonces por todas esas intenciones, por el eterno descanso de mi amigo Brandon, de la universidad, de todas las personas que han fallecido en este día, que el Señor consuele los corazones de sus familias. Dios les bendiga en el sentido de que consuele los corazones y les dé el eterno descanso a sus familiares. Oración de la divina misericordia. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos confortemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de misericordia, quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre. Amén. Y que el Señor, digno de todo el avance y de misericordia, nos protege y nos bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarlos a aprovechar el momento al rezo del Santo Rosario de los hombres. Hay una jornada mundial de 30 países que se están uniendo a rezar hoy, sábado 8, el Santo Rosario, especialmente los hombres. Vamos a orar por la iglesia, por la vida, por la paz, por las familias, por nosotros los hombres, para que siempre seamos testimonio de fe como San José. Entonces, si estás en tu casa, tienes la posibilidad de venir a Casita de Oración, Virgen María de Jerusalén, aquí en las Lomas, en las instalaciones de Radio Natividad, te invitamos a que lo hagas y reces con nosotros. Tú, hombre de la iglesia, hombre de tu casa, hermano que me escuchas, ven y reza con nosotros el Santo Rosario. No hay arma más poderosa en el mundo que el Santo Rosario porque saca del cielo las bendiciones y las trae a la tierra por medio de Mamita María. Entonces, te invito nuevamente al Santo Rosario de los hombres a las 6 de la tarde. Ahorita, a continuación, tendremos una programación a las 4 de la tarde sobre cómo se reza el Santo Rosario. Vamos a hacer un programa especial, ahorita a las 4 de la tarde, de cómo rezar el Santo Rosario, qué beneficios trae para tu alma y un poco acerca de todo esto que rodea a la oración del pueblo de Dios, a la oración de los sencillos, que es el Santo Rosario. Les pido que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Lo voy a realizar junto con mi hermana Doris, que está pronto a llegar aquí a las instalaciones para poderle dar esa información a ustedes que es tan valiosa, para que se enamoren del Santo Rosario, así como nosotros aquí en Casita de Oración estamos enamorados de la Virgen María y del rezo del Santo Rosario. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mi prima Camila Núñez, que está en sintonía. Gracias, primita. Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía y rezar con nosotros la coronilla de la Divina Misericordia. Saludos y bendiciones a la familia. También quiero aprovechar a saludar a mi amiga coordinadora del grupo juvenil, María Fernanda. Dios te bendiga. También un fuerte abrazo de aquí desde Cabina. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos los jóvenes que nos escuchan al grupo de oración Tribu de Judá en la parroquia Monterrey para que nos acompañen. Tendremos ahorita inscripciones el viernes en misa de cinco y media para que nos acompañen. También tendremos inscripciones el domingo, mañana. Mañana tendremos inscripciones a partir de las once con el favor de Dios, nueve de la mañana y once. Estaremos en las dos misas, en la parroquia Monterrey, donde hace vida parroquiar el presbítero Joel Escalante. Entonces, para que nos acompañen, él es nuestro párroco y nosotros hacemos vida parroquial con él. Entonces, los invito. Joven, que me escuchas, no te lo pierdas. Mañana a las nueve y media tenemos inscripciones y la Santa Eucaristía para el grupo juvenil Tribu de Judá, Monterrey, la parroquia de Monterrey, Iglesia Dios Padre Misericordioso o también conocida por su patrona, la Beata María de San José. Bueno, sin más que hacer referencia, desde aquí les deseo la paz de Dios para ustedes. Llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hasta ahora, su servidor y amigo José David Luna y quédense con la mejor sintonía de Radio Natividad. ¡Gracias! ¡Gracias!